Después de este momento me atrescan, ahora sí, continuamos. Cuando dice que interna que nos reconozco, no sé dónde infieren tus manos, cuando me acarizan los palos de Dios, no sé dónde infieren tu boca, tu alma que resta de la mano de amor. Cuando dice que interna que nos reconozco, no sé dónde infieren tu boca, tu alma que resta de la mano, 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 que resta de la mano. Yo no sé dónde infieren tus ojos, que cuando me infieren, me llenan de Dios. Yo no sé dónde infieren tus brazos, cuando a mí se piden, me abrimos de Dios. Yo no sé dónde infieren tus manos, cuando me acarizan los palos de Dios. Yo no sé dónde infieren tus ojos, cuando me acarizan los palos de Dios. Yo no sé dónde infieren tus ojos, cuando me acarizan los palos de Dios. Gracias.